... Buenos días José Miguel Buenos días Don Oscar ¿Por qué página vas ya? Pues mira, voy por la 123 de 680 páginas que tiene el libro de instrucciones Muy bien, me parece muy bien que hagas eso porque es lo primero que hay que hacer cuando se adquiere un automóvil nuevo pero para facilitarte la labor, toma, instrucciones breves Ah, esto mucho mejor José Miguel, comprenderás que si el libro de uso tiene 680 páginas es porque el equipamiento y la tecnología de este modelo clase B de Mercedes-Benz es muy completa está muy mejorada respecto de las versiones anteriores y te insisto, conviene saber dónde está cada cosa y sobre todo para qué sirve, qué función efectúa Como en cualquier vehículo, lo primero que tenemos que saber es lo que tenemos entre manos y el uso y funcionamiento de todos los mandos que nos pueda ofrecer Bueno, para empezar vamos a situarnos, si te parece Precio desde 32.000 a 41.000 euros Desde, en potencias, 116 caballos a 218 Cambio de marchas, manual o automático En este caso es automático Es automático de 7 relaciones Hay opciones de tracción delantera Y tracción total Este es un coche que tiene un motor de 1.333 centímetros cúbicos 163 caballos Y esta versión aproximadamente está en 38.000 euros Con suma, me preguntarán Sí Bueno, pues yo he hecho bastantes kilómetros con él Hay ocasiones, es muy sensible al acelerador El consumo oficial está en 6,4 litros Puedes andar en 6,6, 6,8, 7 y pico Pero vamos, no es tan poco exagerado Para la relación que tiene entre peso y potencia Peso y potencia, sí Bueno, Óscar, y de medidas, ¿qué tamaño tiene este Clase B? Pues es una carrocería monovolumen, un poco sui generis Que mide de largo algo menos de 4 metros y medio 4,41 De ancho es suficiente 1,79 metros Es un coche ancho El alto Y de alto tampoco es una talla excesiva Son 1,56 metros Y el peso Eso siempre hay que ponerlo en relación con la potencia 1,410 kilogramos Sí, está en la media, está bien Ahora veremos más detalles, si te parece Sí Hombre ¿Cómo a ti te gusta? Sí, señor Con su muelle Bueno, pues tenemos aquí Tenemos aquí ya el conocido motor De 1,300 centímetros cúbicos Que estamos montando las últimas unidades que hemos probado de Mercedes Es un motor con turbo De cuatro cilindros Todo de aluminio Todo de aluminio Pero que es agradable Es muy fino de malte En ciudad Y por aquí callejeando Me gusta Son 163 caballos a 5.500 vueltas Que tampoco es un régimen de giro demasiado alto Y el par son 250 newton metros Desde 1.640 vueltas Bueno, con la caja de cambio automática de siete velocidades que llevamos Una combinación perfecta Me ha gustado mucho Es muy suave el coche No sé, José Miguel Si has notado que en algunos momentos Cuando dejas de introducir carga del motor El coche parece como que va a vela Sí ¿Lo has notado? Sí, sí lo has notado Bueno, pues eso es porque hay un sistema Que se utiliza en algunas versiones Que desconecta dos cilindros Cuando la carga del motor es mínima Con lo cual estás reduciendo consumo Ahorrar combustible Emisiones también Emisiones también Al reducir consumo Estás reduciendo sonoridad Y estás dando más longevidad al motor A ver El probador de maleteros Abre Dame un truco Vamos a ver si quiere abrir Ah, sí Sin trampa de cartón A ver Lo tuyo Bueno Pues que tenemos este maletero Es bastante El acceso de carga es bastante plano Eso me gusta El tamaño Bueno, son unos 400 litros 455 litros En 1410 Luego, evidentemente Al quitar el este La bandeja Ampliamos los asientos Y triplicamos la capacidad Eh, rueda de repuesto Como viene siendo normal habitual No lleva Lleva Pero yo Quítate un pinchazo Un subwoofer Que tiene un buen equipo De sonido Este coche Y los triangulitos Y los chalecos Bueno, lleva una reza El chaleco Tiene que ir delante No aquí El chaleco No lo han dejado El chaleco delante No, es no aquí Hemos recuperado Al probador de interiores A Fernando Gobantes Impresiones, don Fernando Pues, eh, es cómodo Le ha dado el ok completo Muy bien Muy bien Muy bien De neumáticos y llantas Veo que es especial Está bien servido Pero es porque Si te fijas La terminación De este Clase B200 Es la AMG Sí, ahí varía ya bastante La calidad interior Que es muy buena Que ahora la podremos ver Comentaba antes Con José Miguel Lo bien Aunados O conjuntados Que están La potencia Del motor El par motor Sobre todo El régimen Que lo eroga Y las siete Relaciones De la caja De cambios La caja De cambios Lo hemos dicho ya Es automática De siete relaciones Adelante Y como Es habitual En Mercedes El accedimiento Es de lo más sencillo Hacia arriba Esta palanca Es marcha atrás Y hacia abajo Es marcha adelante Lo que ocurre Es que luego Tenemos la posibilidad De activar El modo automático En función secuencial Con las levas Un tacto En el volante En las levas Que están situadas Tras el volante Y cambiamos De velocidad José Miguel ¿Qué me dices De los cinturones De seguridad De la regulación De altura? Bueno Pues que Es inexistente Ya Va siendo lo habitual Como el tema De la rueda De repuesta Sí Sobre todo En los coches Alemanes Sí, sí En la competencia De esta marca Hace lo mismo Tampoco Podemos regular En altura Ni en Los cinturones De seguridad Resumiendo Resumiendo Que es gerundio Este automóvil Con carrocería Monovolumen Sui generis Resulta sumamente Cómodo En la conducción En carretera Bien entendido Que estamos circulando Por carreteras comarcales Con baches Y como se ha visto Un montón de manchas De herramientas Destaco Sobre todo Como hacía antes Con José Miguel La Flexibilidad Del motor La potencia Que tiene No es tan importante Como la facultad De recuperación Y desde luego Lo que sí Destaco Con una suavidad Increíble Es el cambio De marchas Automático De Sites Relaciones De Mercedes-Benz Estamos haciendo El ajuste De las luces El ajuste Automático Porque ya A estas alturas Del partido Y del día Sobre todo Pues como dicen Los dichos Cada Oveja Con su pareja Y cada Mochuelo A su olivo Como ninguno De los dos casos Es el mío Pues les he enseñado Como hace El reglaje automático Este Mercedes-Benz Clase B 200